Alejmela, Kitorina y 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 Esta es la última parte que me ha inspirado por el Lido de la feuchta Seemannsbrau. Me ha inspirado a uno de los últimos de los Lidos. Como todos los conocen, esta es la inspiración que me ha llegado por el Bestseller de Charlotte. Y este es el Lido de la Feuchtgebieta. Loseros, los unos claro, es tampoco tienen las nuevas, el mal en le dano trozos gonna. ¿Qué tal se llamara? La Ruta Leporello, la Manta Auseinanderklapp, que son todo Lieder, que tengo que tener mi historias con la vida de la vida. Y en el blanco, hay muchas líneas que todos podemos cantar, que todos podemos cantar. Como he dicho, hoy no es tan solo textos, pero también hay un poco de voz, hay un poco de voz de la música. Entonces, uno de mis, con los neueros libros, que también pueden ver con los libros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!